Por medio del taller de vidrios, mosaicos y espejos, los integrantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón demuestran sus habilidades en las artesanías. Ellos participan en los cursos que se llevan a cabo como parte del concurso de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual ganaron el año anterior. Con este tipo de actividades pueden desarrollar más sus habilidades. Estamos con el taller de producción, ya esta es la segunda etapa. En la primera etapa se dieron las técnicas, se dieron las clases. Ahora en este momento ya estamos produciendo para el 15 de agosto, que es la feria que vamos a tener en el Parque de San Isidro del General. Ahí será la feria artesanal donde se van a exponer todos estos trabajos. Hoy específicamente estamos trabajando vitrocerámica, mosaicos y espejos. En eso es lo que se está trabajando hoy y en el mural. Para la agrupación, esta es una forma de generar opciones a las personas con discapacidad y a motivarlos a realizar grandes cosas. Bueno, ha sido algo muy lindo, ha sido algo muy motivante ver a cada uno de ellos cómo se han desarrollado, cómo han aprendido, ver cómo se emocionan. Es algo muy, pero muy lindo ver el talento que hay en cada uno de ellos, que ellos mismos se han dado cuenta de que son personas muy capaces y que todo eso está ahí como escondidillo, ¿verdad? Y lo han sacado porque al ellos verse expuestos a que tienen que sacar, tienen que empezar a pensar y esas cosas salen así como natural de ellos. Entonces es muy lindo la experiencia que hemos tenido de cada uno, de ver los trabajos que se han realizado. ¿Qué se ve en estos talleres? Consiste en, digamos, armar ya sea un espejo, un cuadro, lo que sea, a base de puros pedacitos de mosaico, de vidrio, de muchos materiales que tenemos a mano ahorita. ¿Cuánto en promedio se tarda en el hablar todos ese tipo de horas? Wow, es bien laborioso. O sea, llevamos toda la mañana y ellas no han terminado, digamos, un trabajo que ha asignado a cada una, pero puede ser entre tres o cuatro horas para terminar un solo trabajo. ¿Son caros cuando se terminan ese tipo de trabajos? Pues sí, son caros porque es un trabajo muy laborioso. O sea, tienen que comenzar desde cortar ya sea el vidrio o la vitrocerámica, preparar todo el material hasta ir armando todo el diseño que ellas han querido hacer. Los participantes están muy contentos. Ah, es una belleza, una belleza, un gran orgullo, un logro de parte de la Asociación Inclusiva Laboral, algo que esperábamos muchas madres con niños con discapacidad, ¿verdad? También para que el pueblo generaleño vea que las personas con discapacidad sí pueden, sí pueden, a pesar de sus necesidades especiales podemos decir que vamos a la lucha, que podemos, que sí somos capaces de trabajar, de seguir adelante y ha sido un gran ejemplo. La verdad, sí hemos aprendido mucho. Nos sentimos tomados en cuenta, ¿entiendes? No olvidados, sino que la población de las personas con discapacidad es inclusiva, es inclusiva, no es solo que el no puedo, estamos aquí como para ver, demostrar nuestras capacidades, como dice nuestra profesora, ha sido un éxito, muy orgullo. Dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, soldadura y otros son parte de los cursos que reciben. Este proyecto comenzó con la idea de que las personas con discapacidad aprendieran a elaborar artesanías y así generar ingresos. Los cursos comenzaron en abril y se extenderán hasta septiembre. Como parte también del proceso se organiza una feria que se espera llevar a cabo el 15 de agosto en el Parque Generaleño.